Bien, bien, ahí los agarro bien. ¡Llega! Esta está fácil. ¡30! ¿De cómo va? De afuera, de cora. De acuera está fácil. ¡81! Y dos otros más. ¡Rapideza! Esto es rapideza. ¡6 por 5! ¡30! ¡Juri, por amor de Dios, hijita! ¡Vámonos! ¡30 otra vez! ¡31 es! ¡Rapidez! ¡8 por 6! ¡Buen día! ¡Haz otro valor! ¡8 por 6! ¡83 lo dice Danilo! ¡No, yo no he dicho nada! ¡Yo no he abierto lo más! ¡36! ¡35! ¡8 por 6! ¡42 no! ¡8 por 6! ¡31! ¡Caí es! ¡8 por 6! ¡8 por 6! ¡8 veces 6! ¡Pues! ¡36! ¡8 veces 6! ¡Qué poquito! ¡4 veces 그래서! ¡8! ¡ periods! ¡Cuánto es! 3 veces 6 nada más 3 veces 6 Si tenés 3 puñitos de 6 dólares ¿Cuánto es? Usted diga 6 más 6 Más los otros 6 46 3 veces 6 Marilla 6 dólares más 6 dólares 6 dólares 6 dólares más 6 6 dólares 6 dólares 12 6 dólares 6 dólares 3 veces 6 No 10 más 5 6 dólares si usted tiene si usted tiene 15 dólares y yo le regalo tres pesos cuántos le hace si usted tiene si usted tiene 15 dólares si usted tiene 15 dólares y yo le regalo tres y yo le hacen a usted y yo le digo y juan pilas 3 por 5 llega rapidez vamos a terminar esta otra va a meter de dos cuerdas un poquito más complicada no es por 6 46 9 por 6 yurita ya me huecas que tarwa se lo gira usted también seis veces nueve tengo 15 y le pongo 3 18 6 veces nueve 6 veces nueve yurita pasa pues 9 por 6 y yo le tenía fe a usted 54 yurita llega este usted con quien le dio a hielo llega rapidez rapidez 20 y el rey va a poner de la de 30 yo acabal va a poner una fase el hombre a nombre está no le he puesto para más latina lleva dos horas y horas rapidez 8 por 8 no no 8 por 8 56 no 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 62 8 por 8 hielo pues dame la ñorra 64 ya quien le sobra los nervios que la comen a ustedes llega pues le va a poner una fácil a ustedes por eso una llega una del 6 le vamos a poner también 6 por 9 54 al revés vámosle le vamos a poner una facilita ahorita a ustedes esta va de a dos coras el que adivina dos coras pero van a hacer aquí se vale el refuerzo no póngase pilas la va a poner fácil aquí se vale el refuerzo aquí se vale el refuerzo ¿yo puedo latina? no se puede hijo bien yo le voy a decirle a usted ¿una tina tiene apoyo? ¿uno por uno? no a ustedes le vamos a poner una suma vaya eso es más fácil la suma es más fácil vaya imagínate que es plata ajá va a sumarle a lo que le digan yo casi le voy a dar respuesta porque no me quiero decirle la palabra más más palabra correcta vaya ¿cuánto es? hoy no es por ti hoy es más 30 más 60 ¿cuánto es 30 más 60? usted tiene 30 dólares y yo le regalo 60 ¿cuánto se le hace? 110 no casi o tiene 60 dólares y le regala 30 ¿cuánto se le hace? son 120 70 no 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 ¿tenes 60 más 30? 60 dólares más 10 dólares 100 no no lo vayas muy arriba 60 dólares más 10 dólares si usted tiene 60 dólares y ven más 10 más 30 más 10 que yo le estoy diciendo 10 porque 10 en 10 la puedo llevar ¿tiene 60 más 10? no puedo 6 más 3 casi María cada debo dar en el comodito 30 dólares más 60 más 60 60 dólares que tenés más 30 90 a la cabal de verdad de verdad a lo a lo terco ¿la tina lleva ventaja? yo pienso ya me caigo yo con el tine yo con el tine los dos vamos redondos ¿con quién le dice usted? yo con la Yurie con la Yurie le digo 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 estaba de dos coras ahorita ¿qué pasa la Yurie pues? con la Yurie con la Yurie espere 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 yo acabo de pasar el hielo no ha pasado ahorita ¿con la Sandra o con la Yurie? ¿qué más estoy poniendo? 120 dijo Chano la estaba haciendo de 60 en 60 6 por 3 dijo 68 dijo la tina llega ¿quién va? con el hielo ¿con quién voy? con la Yolanda de dos coras no está tan complicada ah sí ¿usted cómo va? no de la del 5 es 5 por 14 5 por 14 ¿70? sí es más es que a mí hace rato 47 y me da risa y va pero hasta la próxima llega ¿usted con quién contra quién no le ha dado? contra el Tigre vale Tigre Alexis no del 14 perdí no era del 5 no del 14 70 ahí te callas llega ¿de dos coras? dos coras dos coras 7 por 15 7 por 15 7 por 15 está facilito 83 no me gracias que me pasa a tomar la vibra 7 por 15 si si 5 está pero por 14 ¿qué es 7 por 15? ya me perturbaron ya iba lejos 7 por 10 son 70 cállese, cállese, cállese cállese, hombre ah no jodo usted también a los dos le estoy diciendo lo mismo yo también pues sí yo igual son 84 cabal 7 por 15 sí ahí 110 a saber cuántas sientes pero no 7 por 15 a 1070 ¿y cómo le van a salir 720 más? ¿y cómo le van a salir? jajaja ¿qué le van a salir? 7 por 15 7 por 15 8 por 10 no no estamos bien aturdidos le voy a dar una media pista porque mucho se están va a Simón miren ve hagan primero hagan dos tablas hagan dos multiplicaciones 70 70 ahora ahora pero tranquila le he hecho la estación y ahí va a ser quito pero ya hay de qué tal hablar de 7 por 15 va primero 7 por 15 ahí se le ha ganado después sí ahorita vamos a ver qué tal es que lo que pasa es que cuando están aquí sienten perro como están atrás es de un fácil 7 por 15 son 100 dólares 120 no casi Chano casi si le anda cerca 115 no 110 no no ya dijiste pues no 120 110 no es de eso pero no es eso 108 ¿cómo fue? 114 ¡no! ¡muy alto! ¡111! para más latina ya la digo y me la gano no 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 111 111 es que no lleva 110 ¡120! ¡arriba! ¡abajo! ¡125! ¡ve hasta abajo! ¿por qué no me pelan la ñorra ustedes? ¡105, hombre! ¡Vaya! ¡sigo ya a mí! ¿Quién le pasaron ya? a latina la hizo pues ¡sí! ¡amigo de latina! a la Sandra me dijo a la Sandra le dio no no falta a la Sandra ¿con quién fue sobra? con 110 dijo esto con la Yuri ¡ay por eso! ¡dale a Yuri! a usted le toca con la Sandra la Sandra me ha pasado todavía ¿yo con quién? con la Yuri es que tenía que hacer la del 10 7 por 10 70 y 7 por 5 25 entonces le ponía los lo que le sobraba pues ¿quién dijo 145? ¿quién dijo 145? yo no me acordaba cuánto 25 dejo al tigre yo no tenía 90 yo llevaba 8 98 son 8 y más que chanda si eso ya pasó ya ahorita vamos nosotros vaya porque nos vamos a pudir hablemos hablemos que ahí estaba hablando ya también la Yuri no pero yo le decía el tigre dice 10 para no 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 pase esto ya estuvo hombre ya estuvo mira aquí están los colores ya estuvo como yo que perdiste si usted ganó algo no usted tampoco llega está fácil con quién le van estoy dejando más para acá y chas no mucha llega con la Yuri 8 por 6 8 por 6 40 por 6 40 por 6 82 54 no no me la haza turno ay vea usted dele usted dele usted puede 260 240 yeah 160 vaole maría vaole chanito le toca su turno de dos coras de dos coras púrle que está pausando maría cristina quién lo lleva ahorita cuántas han ganado usted? una cora. ¿Cuánto ha ganado usted? 1.25. Me falta 1.25 para la cerveza. ¿Para la otra? ¿Para la otra? ¿Quién dice? ¿Cuánto ha ganado usted? Apenas una cora. ¿Otra suma? ¿Otra suma? Es sumar. Ajá. Pero no muy costosa. ¿Por qué me puso a llegar? ¿Y qué pudo será que nosotros con Juan nos aturdimos? Es que yo en la escuela, pero la escuela pasó por encima de mí, no pasé yo por ahí. ¿Cuánto es 15 más 15? 15 más 15 dólares. 15 más 15 dólares. 30. Vaya. Chando se está alejando de la doña María. La tina ponga la conmigo, la tina está más viva que ahorita. Véjnos, golazo. Vámosle. ¿Y sumas también? Pasen ahorita como ustedes quieran ahí. Los que no han pasado, pasaron de la simón. Vámonos, acá hay más coras. Pero ganes pues total. No, tú has ganado ahorita. Tú gana, Hatsman. A las cabales. ¡Llega! ¡Llega! Dos coras. Ocho por doce. Ocho por doce. 44. 116. Ocho por doce. ¿Y cuánto ya lo estoy haciendo? Casi Chando, casi Chano. Ocho por doce. Ahí sí. Sí, la divina Chano le doy la dos coras. Sí, así la divina Chano le doy la dos coras. Pero como está muy raro. Dele, déle, 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 déle. Está muy perro. Ya le hiciste. Ocho por doce. Ocho por doce. Alexis. ¿44? No, no, no. Y yo, espérame, ni la estoy haciendo. ¡55! ¿Quieres ver lo que yo pienso? Caballos. Caballos. ¡Ah! Sí. ¡62 dólares! Es que este Chano ya me equivoco. El tigre me queda ahí. ¿710, 8? ¿710? ¿Cómo dijiste? Ocho por doce. Ocho por doce. Mañana que ya no estés junto a mí. No, no está viendo bien hacia la fuente. ¿96? Llega. Antes que lo había elaborado a veces. ¿96, 8 por doce? Sí. Venga, Sandra. ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? Sí. A mí me da más de pilos para la matemática. Bastante. Pero si de por nombre de más. Sí, más divertido. O si le pone 15, póngale 2 por 15, algo así. O 15 por 2. Llega. De dos coras. Hasta chista. ¿15 por 7? ¿15 por 7? 105. La misma. Yo ya la dije por el revés. No es mal. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que acababa de hacer? Yo sigo pasando ahorita. La misma. La misma le dijo al medio de una cosa. ¿Y no? ¿Usted se la había dicho? Pues sí. 105. Y nunca la adivinó, pues. Vámole. Y terminó dos coras y yo la adiviné. Iba haciendo tiempo también. Este ya los dije, las puede. Y dijo que no se las podía. Llega. 9 por 15. Ay, Padre bendito, todos los cortes celestiales. 42. Casi, casi. Si usted adivina alguna, yo le doy las dos coras y estos bichos pierden. 120. 145. 9 por 15. Y la ayuda en la que está participando. Y me quedé al tigre con el hielo. 9 por 15. 135. Yeah. Esta vida. Con el verguelero. Es 120, pues, al cabo. Tina, con Chano. Y nosotros vamos ya. Otra vez. Si esta basada aquí está, va. ¿Para que este Chano está durmiendo? Pero mira que ahora no le digan nada a la tina. El banco va a quedar. Porque hoy ya saben. No, no. Encima de la tina. Ya sabes que es pisto que tenés que contar. Ajá. No es necesario que le digan. Ya, ya, ya no. No, no, ya, no. Tal vez gana Chano una. No, el banco la va a quedar. Dale, me de un momento. Que juega de pie o papel o tijera. 9 más 10. 9 más 10. Ajá. Esto está fácil. Adivina. Chano, ¿y usted? ¿Por qué cuando le digan a uno? Allá está va a decir tanto, tanto. Y aquí no dice nada. 19. Chavales. Esto está fácil, María. Chavales. Que segan los locos. Tiren las tiendas. ¡Llega! Mucha. 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 Que la voy a dar a elegir. Como quiera. ¿Qué va a pasar? 105 de las andras. El hielo chito. Ahí está. Para dos. ¿De afuera? ¿Rapideza? 25. ¿3 por 5? 15. La andras me queda ahí. Póndale una andras. Póndale una andras. ¿Dónde es con la Yolanda? Y el hielo. Yo he contado. Que pasa. Yo no he perdido. Ejito, que solo a mí me está pegando el solo ahí. ¿Y por qué no le pone aquí? Nosotros nos ponemos allá. Pues va. Póndale. No está tan jodido. ¿Ustedes ríos? Descabado, eh. Lo voy a llevar. ¿Ustedes voy a cajar por el lado yo? El hielo le puse al contrario. No le tuve mucha. ¿Va? Mucha fe. Chano, vente por acá, canijo. Vámosle, pues. ¿Quién le va ahorita? ¿Quieren fácil o qué? Sí, está bueno. ¿Qué hora? De dos horas que sea. Va a complicar. ¿Es que era hora? ¿Complicada? Va. Como joder, que la llevo bien machucada yo. Una complicada. Vaya. Y las fáciles son las que menos, las que menos. Ah, pero las tenemos que quebrar la cabeza un ratito. 87 por 45, pues vean. Oh, 58. No le pongan 44. Hay en siempre que la turquen a uno, dijo que. Vaya, una complicada, pues. 14 por 11. ¿Usted qué dijo, mamá? Pero 14, ¿por qué no le puse el 15? ¿Qué? ¿Usted pareado no se puede? 14 por 11. Ajá. Ahí es donde está la tienda. No, no, no. No es que si echando la divina le doy las dos horas a él. 131, va. Traiga. Si usted la dice. Se tiene echando, que si miren. No, porque como ahorita están en evaluación, ¿verdad? 14 por 11. 161. 14 por 11. Yo me pasé. Yo me faltaron tres. Pero ella es más o menos. Pues yo también. Ya, usted dile. Usted quiere que le diga casi. 14 por 11. Turbín. ¿Por qué no sabe que usted era un ratito? Y el tira en esa tienda. Usted mejor lo puede menearlo, porque yo... No hable, tira. 14 por 11. ¿215? ¿215? No, yo no he estado ya hace rato. Y... 55. ¿25? ¿25? Por 11. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 31. 31.